Nuevo bloque en la tarde de Unirrio TV, vamos a hablar de un tema que tiene un alcance a nivel nacional porque hoy se puso en marcha el programa de precios esenciales que comprende 64 artículos con un convenio de 18 empresas que prometieron mantener los valores de los productos durante 6 meses. Bien, yo sigo con la idea fija, tengo unas ganas tremendas de comer un asado comprado bajo esta órbita de los precios esenciales. Bueno, no sé si vas a tener tanta suerte, Marcelo, porque el tema de los precios esenciales en la carne, en los cortes de carne vacuna, están restringidos a determinadas provincias y a las capitales de esas provincias. Así que te invito a que repasemos en una placa los puntos específicos de este convenio. Como lo decía entonces, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, que nuclea los principales frigoríficos, apoyó el plan del gobierno y aseguró que mantendrá la calidad. Bien ahí, bien por el consorcio, ahí le damos la derecha. Por ahora vamos bien. Hasta ahí, bárbaro. Pero desde el pasado viernes, en este contexto, ofrecen asado, en este caso matambre y vacío, a lo que charlábamos días atrás, 149 pesitos el kilo. Esto en más de 100 bocas de expendio. Acá viene el pero, porque son más de 100 bocas de expendio, pero participan 18 de 23 provincias. Y perdón, Vane, solo 120 toneladas por semana. Para todo el país. O sea, para estas más de 100 bocas de expendio, 120 toneladas semanales para todo el país. ¿Qué diría un amigo del barrio? Es un auspicio encubierto de la Asociación de Vegetarianos. Poner 120 toneladas por semana para todo el país, suena poco. Y acá viene el dato que te interesa a vos, Marce. A ver. Porque en la provincia de Córdoba solo adhieren 9 carnicerías en toda la provincia. Siete en la capital. Bien. Una de Alta Gracia y una de Río Segundo. Claro, que esta es la que sacó Diario Puntal hace unos días, la de Río Segundo, que hay que hacerse más o menos, casi 200 kilómetros para llegar a esta carnicería, rogar que haya disponibilidad. Claro, y pasaban el fin de semana que había filas de gente, sí, filas de gente, para poder comprarse unos kilitos de asado. Lo que hace a veces una persona por conseguir ese matambrito. O la que nos queda es irnos a Alta Gracia para hacer un fin de semana en las sierras y ahí nos comemos el asadito a 149 pesos el que quiero. Sí, me voy a llevar unos sándwiches en el tupper. Por las dudas no va a ser cosa que la carnicería te haya cerrado y quedás en Alta Gracia. Hay que ir antes que aumente la nafta. Ah, también es un intrigue. Claro, también a partir del jueves, 1 de mayo, aumento de los combustibles. Pero los precios esenciales, como lo decía en la presentación, son aplicados en 64 productos. Así que vamos a ver cómo impacta este programa en nuestra provincia de Córdoba, que es lo que nos interesa a nosotros. Bien. 49 artículos de la canasta de precios esenciales estarán más caros en Córdoba que en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Chanfle, ¿me permitís esta frase? Te lo permito. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Esto es una característica de estos precios esenciales. El precio no refleja las diferencias logísticas que naturalmente inciden en cada producto. Generalmente se aplica un 20% del traslado, del flete, digamos, de los productos a las distintas localidades. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el dato curioso? Que aquellos productos que se fabrican en Córdoba, que son netamente cordobeses, igual van a estar más caros en Córdoba que en Buenos Aires. O sea que es una logística ilógica. Por ejemplo, en el caso del aceite cada día que la asociación, perdón, la Aceitera General de ESA elabora en la localidad con el mismo nombre, estará en Córdoba a 93,37 y en Capital Federal a 88,50. Claro. Y lo llevan de General de ESA a Capital Federal. Y allá lo pagan más barato. Así es. ¿No tendrá que ver algo con las elecciones esto? No sé. Tenemos otro caso. A ver, la mermelada de Damasco, que la empresa Dulcor incluyó en la canasta de Precios Esenciales, se fabrica acá en nuestra provincia, en la localidad de Arroyito. Llevarla hasta Capital Federal implica pagar el costo de 719 kilómetros. Allá se va a vender a 49,50 y acá a 52,23. Es el mismo fletero que lleva el aceite. Claro. Bueno, esta lista continúa. Por supuesto, son dos claros ejemplos que hemos encontrado en la provincia de Córdoba que van a costar sus productos más caros. Pero lo cierto es que la región centro paga todo 5,5% más caro, excepto artículos de cuatro fabricantes, el azúcar Ledesma... ¿Para qué anoto? ¿Para qué anoto? Sí, anota. El té Cabrales, los vinos Norton y los yogures Williner, que son los únicos con precio uniforme para todo el país. Y acá yo hago una pregunta ingenua. Ledesma, Cabrales, Norton y Williner, ¿no tienen gastos de traslado, logística, como los otros productos? Bueno, ahí está la cuestión. Cuando nosotros decimos que de los 64 productos que están comprendidos en este programa de precios esenciales, 49 en Córdoba van a estar más caros que en la localidad de Buenos Aires. Bueno, ahí nos preguntamos por qué sucede esto si lo fabricamos en nuestra provincia. Bueno, como le decíamos en la placa, no se tiene en cuenta el 20% de costo de logística. También se está teniendo en cuenta las diferencias entre las cargas impositivas, los impuestos que se les cobran a las fábricas en las distintas provincias. Y además, el gobierno ha dado una autorización de que esta canasta básica sea más barata en Buenos Aires. En definitiva, voy a comprar menos mermelada y aceite y me inclino por los lácteos, el té, Cabrales, no quiero decir los vinos Norton porque todo el mundo va a ir por el chiste fácil. Y bueno, va a haber que consumir menos mermelada y aceite. Ahora sí, retomamos el contacto telefónico con Víctor Palpacelli, presidente de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de la provincia de Córdoba. Buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Hola, sí, no tenemos retorno en el piso, si los chicos en el control nos pueden aumentar, así podemos establecer bien esta comunicación telefónica. Ahora sí, lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora sí, por fin estamos en contacto telefónico. Buenas tardes, Víctor, muchas gracias por atendernos. Bueno, no sé si habrá escuchado anteriormente que estuvimos hablando de los precios esenciales, de que ya está en marcha este programa nacional y, por supuesto, la provincia de Córdoba no es ajena a este programa. Sí, así es. Hoy debuta el programa de precios esenciales y, bueno, como hemos anticipado en los últimos días, la CASAC, que es la Cámara de Supermercados de la provincia, bueno, va a acompañar el programa, siempre aclarando que dependemos pura y exclusivamente del abastecimiento y de la provisión de los proveedores del listado y de las industrias, ¿no? Pero, bueno, hoy hemos comenzado y le cuento que, bueno, en síntesis, las cadenas regionales y las nacionales han empezado a pleno con el listado, la mayoría de las cadenas nacionales al 100% de los artículos prácticamente, con alguno que otro artículo sustituto o reemplazado, y las cadenas regionales lo acompañan y van a ir sumando los productos a medida que pasen los días, dependiendo un poco de la entrega de los proveedores. Hay cadenas que están trabajando, hoy han comenzado al 50%, otras al 70%, y, bueno, esperamos en los próximos días, jueves o viernes, ya prácticamente completar el listado. Presidente, ¿se sabe el número exacto de supermercados, autoservicios que se hayan adherido en la provincia de Córdoba a estos precios esenciales? Prácticamente 400, bocas. Ajá, ¿y garantizan tener el stock suficiente? Cabe aclarar que algunas cadenas regionales han tomado la decisión de acompañar, no obstante, no estar inscritos en precios cuidados, ¿no?, que es uno de los requisitos, pero han decidido acompañar, y, bueno, en caso de no contar con la provisión por parte de algún proveedor del listado oficial de las 18 empresas que proveen, bueno, han decidido reemplazar empresas y poner productos sustitutos de igual calidad, ¿no? Ajá, ¿aquellos que participan garantizan tener el stock suficiente para que la gente pueda acceder a estos productos? Sí, siempre haciendo la salvedad que dependemos siempre de la provisión, ¿no es cierto? Lo que vamos a intentar es que el proveedor entregue acorde a la demanda que se tenga, ¿no es cierto? Y eso se va a ir evaluando en los próximos días, en el correo de los días, ¿no? ¿Qué pasa con el sector de los frigoríficos? Mencionábamos anteriormente que solo 9 carnicerías en toda la provincia de Córdoba se adhieren a este asado, digamos, a 149 pesos el kilo. Bueno, esto hemos estado ajeno al tema de la comercialización de las carnes y de los tres cortes estos en precios esenciales, ¿no? Eso ha sido un acuerdo de la Secretaría de Comercio con frigorífico Logros y, bueno, nosotros hemos quedado fuera de la posibilidad de comercialización. Ajá, y por otro lado mencionábamos también anteriormente en una placa que los precios en Córdoba, si bien van a ser los precios esenciales, los valores van a ser un 5,5% más caro que en la capital federal. ¿De eso están avisados? Cuando se dieron a conocer los listados, hace aproximadamente 10 días, en cada listado que dé público conocimiento, se ve que están marcadas distintas regiones en el mapa de Argentina, ¿no? Región centro, que es la nuestra, ciudad autónoma de Buenos Aires, que es otra región, y así las otras regiones, litoral, sur, norte, cada región tiene precios distintos, ¿no? Eso ha sido acordado a través de la Secretaría de Comercio con los proveedores. Y como representante de los supermercados de la provincia de Córdoba, ¿cómo ve este programa? ¿Cree que realmente es inclusivo, que le va a permitir a las personas ajustar el bolsillo a tener una canasta que obviamente necesitan para el día a día? Yo creo que en la historia de la economía política argentina, los controles de precios, bueno, no han dado los mejores resultados, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que esto es transitorio, una medida que puede ayudar en tanto y en cuanto sea sostenida en el tiempo. Creo que esto es el desafío de este programa, ¿no es cierto? Poder mantenerlo en un escenario inflacionario, poder mantener los precios, ¿no es cierto? Entonces yo creo que, bueno, es un desafío. Espero que las bases de este acuerdo hayan sido firmes y puedan sostenerse. Y bueno, nosotros estamos a disposición para acompañar. Esperamos que esto sea viable. Puede traer un determinado alivio al bolsillo de la gente, del consumidor. Y bueno, ojalá que, considero que principalmente esto es una parte de las medidas de fondo que hay que trabajar, ¿no es cierto? Porque el flagelo principal de todo esto, o el desafío principal es frenar la inflación. La inflación no se va a frenar con una canasta a costa de productos, ni una gran canasta tampoco. Yo creo que hay que tomar medidas de base, de fondo, macro y microeconómicas, que van a hacer realmente al sostenimiento de esto y a trabajar en contra y a destener la inflación, ¿no? Pero bueno, esperemos y yo confío en que se esté trabajando en eso, ¿no? Una última pregunta, Víctor. Hablamos de una parte de la cadena que son los consumidores. Por el otro lado, los dueños de los supermercados, los almaceneros, ¿qué opinan sobre la situación que están atravesando para mantener su local, para pagar los alquileres y para, por supuesto, aguantar este tipo de programas nacionales de, por seis meses, no mover los precios? Y venimos manifestando esto desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Cada vez se hace más difícil en nuestro sector y en los demás sectores también sostener las estructuras de costo. Encima, con un escenario de esta inflación con el que estamos lidando día a día, se hace realmente complicado. Se necesitan medidas que ayuden a reactivar, a mover el consumo y es lo que estamos necesitando rápidamente, ¿no es cierto? Esperemos que la situación dé como para realmente frenar esta recesión, ¿no? Muchísimas gracias por este contacto telefónico, ha sido muy valioso su aporte. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Así escuchamos la palabra de Víctor Palpacelli, presidente de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de la provincia de Córdoba, un poco para ver el panorama a nivel provincial de cómo se está aplicando este programa. Sí, representante Palpacelli, por cierto, de personas que tienen superficies comerciales más que significativas. De cualquier manera, él mencionaba algo para tener en cuenta, ¿no? Este tipo de medidas, el control de precios, es microeconómica y no alcanza a ser suficiente para contener a la inflación. Porque podemos hacer cierto control de precios que si a nivel general el país está complicado, un ejemplo, el dólar si sigue subiendo, bueno, el control de precios va a quedar prácticamente en la nada. Ojalá nos equivoquemos por el bien de todos los argentinos, pero hay cuestiones que necesitan medidas más de fondo, y no monetario internacional, sino de fondo en cuanto a su esencia para ser tomadas, que trascienden a un control de precios. Muy bien, de esta manera entonces hablábamos de este nuevo programa de precios esenciales que se aplica en todo el ámbito de nuestro país, de Argentina. Nos vamos a una pausa, enseguida volvemos con más información.